Dando cumplimiento a una de las principales demandas ciudadanas y con el objetivo de fortalecer las acciones de reconstrucción del tejido social a través de la creación de espacios de esparcimiento y convivencia familiar, el presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, José Saldívar Alcalde, inauguró el Centro Deportivo del Fraccionamiento Villa Bugambilia. Se trata de un parque de más de 1.546 metros cuadrados que cuenta con trotapista, área verde, gimnasio, juegos infantiles, barandal, reja de acero e iluminación. Además, se realizaron obras de rehabilitación de la cancha de usos múltiples. Esta obra tuvo un monto de inversión convenido entre el Ayuntamiento de Guadalupe y el gobierno del estado de Zacatecas, superior a los 3 millones 200 mil pesos. Durante el acto inaugural, José Saldívar Alcalde explicó que esta obra permitirá que los habitantes del fraccionamiento Villa Bugambilia, así como de las colonias aledañas, puedan disfrutar de un espacio digno, donde podrán efectuar actividades físicas, recreativas, deportivas y de reflexión. José Saldívar también destacó la participación ciudadana en la toma de decisiones con miras al bienestar social. Por su parte, Diana Galavís Tinajero, secretaria del Bienestar Social del municipio de Guadalupe, enfatizó en que la construcción y entrega de este parque representa una mejora sustancial en el nivel de bienestar para la población. Sandra Yedira González, vecina del fraccionamiento Villa Bugambilia, tras agradecer a las autoridades la entrega de este espacio, reconoció también la voluntad que existe entre los diferentes sectores para buscar la paz, la tranquilidad y el bienestar de los pobladores, porque es un espacio que les brindará, además de comodidad, la posibilidad de mejorar su calidad de vida. La entrega de este centro deportivo se realizó como parte del programa Valora tu Espacio, proyecto que tiene como finalidad acercar de manera itinerante a las familias de las diferentes colonias, servicios del ayuntamiento, tales como vacunación antirrábica, atención jurídica, jornadas de salud, registro civil, orientación migratoria y psicológica, corte de cabello, entre otros más. Todo con la finalidad de promover la cohesión y proximidad social que fortalezca la cultura de paz y promoción de los valores entre los niños y niñas guadalupenses. En este evento de inauguración del centro deportivo y de la jornada de servicios a través del programa Valora tu Espacio acompañaron al presidente municipal José Saldívar, María de la Luz Muñoz Morales, síndica municipal, Diana Galavís Tinajero, secretaria del Bienestar Social del municipio de Guadalupe, Luis Guillermo Flores Chávez, director de promoción, difusión y fomento de valores, Pablo Lechuga, subsecretario de obras públicas del municipio, Juan Manuel Torres Maldonado, coordinador de asesores y el regidor Alejandro Zapata.